Hola, buen día. Mi nombre es Daisy McVeigh Gómez Meléndez. Llevo cuarto año de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Gerardo Barrios. Hoy en este día le hablaremos sobre el tema de cátedra de determinación de la calidad del agua del río Huáscorán y sus principales contaminantes. Para ello empezaremos preguntándonos cuál es la calidad del agua del río Huáscorán y cuáles son sus principales contaminantes. Actualmente sabemos que la calidad del agua del río Huáscorán es bastante deplorable, según algunos informes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de los diferentes años de 2016, 2017 y 2020. Actualmente uno de los factores contaminantes que hay en ese río son la pesca, ya que utilizan métodos de pesca con dinamita que afectan bastante al cabullero del río. También tienen la ganadería porque toda la zona del río Huáscorán es zona ganadera, entonces todos los desechos fecales que realizan estos animales caen directamente al río. También la agricultura, porque alrededor del río también hay bastante agricultura y utilizan pesticidas bastante dañinos que todo este contaminante llega a la tierra y va afectando a las aguas subterráneas hasta llegar a las aguas naturales que son del río. Y también están los problemas ambientales, entre ellos está la poca recarga hídrica que ha habido durante todos estos largos años. Actualmente el río cuenta con una demanda municipal debido a los altos índices de contaminación con los que este cuenta. Según el Ministerio de Medio Ambiente en el informe del año 2020, este se encuentra en una clasificación mala. En la tabla podemos observar cómo la calidad de agua del río Huáscorán ha ido bajando al pasar de los años, teniendo en el 2013 una calidad de agua de regular a buena, pasando a 2020 con una calidad de agua totalmente mala. En este cuadro podemos observar cómo los diferentes usos que se le pueden dar al río y las unidades mínimas que estos deben de cumplir. Por ejemplo, para el año 2013 se tiene que para el agua para potabilizar se ocupaba un índice de mil partes por millón de coliformes fecales. Se puede ver que solo unos cuantos sitios no cumplían con esta característica. En cambio, pasando a la tabla que es del 2020, se tiene que la mayoría de los sitios en los cuales se hizo el muestreo no cuentan con esta característica, teniendo en cuenta también que se utilizaron otro rango que se usa del estudio canadiense, que serían dos mil partes por millón para coliformes fecales. Con los parámetros establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente podemos ver que el río ha ido decayendo. Y esta información que se presenta puede ser de beneficio para toda la población, la comunidad y para futuros informes que se puedan realizar con respecto a este estudio que nosotros estamos realizando. Tomemos en cuenta que tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Tomemos en cuenta que tomar agua nos da vida, pero tomar agua.